Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren. Y el día de hoy, olviden, no ignoren mi peinado, el día de hoy nos toca un video más de cómo organizamos el gasto semanal. Así que si quieres ver si empezamos bien esta organización del gasto semanal, te invito a ver este video hasta el final. Y sin nada más que decir, ni nada más que agregar, ¡que corra video! Bueno, vamos a empezar, chicas. Para este gasto semanal, porque paso, no les voy a decir que soy, se me fue la palabra, no les voy a decir que siempre hago el menú semanal con previo aviso, que hago la lista, porque no, no es cierto. A veces pasa y no la hago y uno tiene que ir acomodándose y eso no dejar, y no dejar que esa como falta de, de prevención o de organización nos arruine, pues, todo lo que gastemos y vayamos y gastemos como desembocadas. Pero bueno, les digo, esta semana no hice ni menú semanal, ni gasto semanal antes de ir al mercado, ni en nada. Fue así, me fui a, fuimos al tianguis y me traje lo que yo sé, porque obviamente, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Pues les hablo en mi caso, voy a hacer, ay Dios mío, 12 o 13 años de casada, entonces, y mi hija acaba de cumplir 9 años, así que desde hace 9 años, pues, llevo haciendo esto del gasto, obviamente con sus altas, bajas, cambios y no, entonces, pues, ya sé más o menos lo que siempre requiero. Entonces, por eso este video voy a empezar con la despensa semanal, porque, pues, no tengo menú, no tengo lista, pero fui al tianguis y en el tianguis me trajo unas cosas que son de ley. Como ya les había comentado, los mil pesos, este, que utilizamos nosotros para la despensa semanal, tienen que incluir de ley, de ley, de ley, fruta, porque de ahí salen los lonches, y de ley, de ley, llevamos fruta de lonche. Entonces, lo primero que les voy a enseñar son naranjas. Compré tres de estos morralitos de naranja, cada una me la dieron a 25 pesos, y ahí tenemos naranja para toda la semana, miren. Estos morralitos, esas son naranjas más pequeñitas, y esas están un poco más grandecitas. El chiste es que por estos tres morralitos fueron 75 pesos, entonces ya tenemos naranja. Ahí va, 75. Después fui al tianguis y no encontré, la verdad, fruta bonita o algo así, pero pasé a un puestecito y me traje estas cosas, miren. Por esas cosas, una, dos, tres, que les voy a enseñar, fueron 65 pesos. No me acuerdo, en realidad no puse atención a cómo estaban cada una de las cosas, pero fueron esas tres jícamas. Ahí está, tres jícamas que me traje en ese puestecito. Traje tres manzanas, manzanitas, y me traje todos estos plátanos que están verdes, entonces para el miércoles ya están buenos. Y estos, por ejemplo, así se los come Frida, no le gustan que estén peconcitos, pero bueno, son seis plátanos. Entonces, por los seis plátanos, las tres manzanas y las tres jícamas, fueron 65 pesos. También compré 30 pesos de fresa, que ya le agarramos unas para el desayuno y las demás están en el refrigerador, pero compramos 30 pesos de fresa. Eso fue en el tianguis, entonces se dan cuenta de ley, de ley, eso tenía que haber. Lo que no compré en el tianguis fue verdura, no había una que, al único puestecito que fui, que me llenara el ojo. El ojo y el bolsillo. Entonces, ahí ya tenemos fruta, naranja, jícama, manzana, plátano y fresa. Entonces, con esa fruta la armamos y naranja hasta nos va a sobrar para el fin de semana, para snaquear con chilito y limón. Después, ahí mismo en el tianguis, pero no es fruta, compré estas poquitas de acá. Miren, vamos a empezar por un ketchup. Compré este ketchup, que son americanos, son casas americanas la mayoría, que traen en saldos y en el tianguis, por lo menos aquí se venden, son muy populares esos puestos. Traje esta ketchup que trae 652 gramos, es de la marca Shoppers Value y me la dieron en $10 pesos. Ahí mismo compré estas dos cajitas de flan, Gary, por las dos fueron $15 pesos, dice flan sabor vainilla, Gary, incluye caramelo y me traje las dos. Entonces, por estas dos fueron $15 pesos. Ahí mismo traje, este es como un combo, aquí mira, aquí se ve mejor. De tres latas, de verdura en lata o enlatados, fruta, verdura mixta y elotitos. Y este combito me lo dieron a $30 pesos, prácticamente cada lata me salió en $10 pesos. Y pues se me hizo que estaba mejor que en el súper, que andan entre 14 y 18 y cacho. Entonces dije, pues me las llevo y cada lata trae 400 gramos, masa drenada 189 gramos. Entonces, estas verduras enlatadas. Ahí mismo compré, ay perdón, es que tengo un dolor en la rodilla. Esta leche condensada de la marca lechera es de, pues de bolsita, pero ahí tengo un empaque de plástico que ya está por acabarse la lechera y pues ahí la voy a echar. Y esta trae 209 gramos y me la dieron a $15 pesos. En realidad no sé si está más barata en el tianguis o en el súper, pero dije, pues me la llevo también. No creo que esté más cara en el supermercado, más barata en el supermercado, quién sabe, a lo mejor yo me equivoco, en una promoción. Pero el chiste es que esta lechera me la dieron en $15 pesos. Traje estas cuatro papitas que son para el lonche, son de la marca, les digo que son, la mayoría son productos americanos. Son de la marca Lice, bacon, 65% de sal, supongo que dice ahí, ¿no? Original, trae a 31.8 gramos, me traje cuatro y por las cuatro fueron $10 pesos. Estaban a dos por cinco y dije, pues me voy a llevar cuatro. Como les digo, a veces cuando veo los videos de mis compañeras y veo que vayan a la fruta y la verdura, o sea, es que son unos superprecios que yo me quedo a no nadar. Pero pues todos los estados tienen lo suyo, acá por lo menos a lo mejor no hay fruta y verdura económica, no hay tiendas 3B, ni el neto, ni nada, ni el zorro, ni nada de eso. Pero pues en el tianguis a veces encontramos nuestras gangas. Por ejemplo, yo que llevo lonche, nosotros los tres que vivimos en esta casa, llevamos lonche de lunes a viernes, pues una de estas para el día viernes, por ejemplo. Igual hasta aquí nos salen dos porciones, no sé qué tanto traigan, no le he vierto. Entonces son, son una ganga estas cosas. Por ejemplo, los flanes también, no sé, tengo ganas de flanes de hace mucho y dije, pues me voy a llevar estas. Y, a veces decía, y por las papitas fueron $10 pesos. Y me regaló el señor un chocolatito, miren, de estos de gran edilis, no sé cómo dice, sabor y caramelo. Y dije, pues bueno, me lo llevo, me lo regaló. Entonces eso fue todo lo que compramos en el tianguis. Cosas que puedo utilizar en la semana y de alguna manera eventualmente se van a comer, no se van a tirar. Entonces ahí vamos con el tianguis. Después, en el mercado, en el mercado, ay, fui al mercado. Primero vamos a empezar con el mercado. Fui al mercado, a Adalé, en particular estaba buscando este, el pan para sanduys que he comprado con anterioridad. Miren, este de aquí, este de aquí, pero no encontré. Miren, todavía me quedan unas barras, pero no encontré. Pausa, voy a hacer una pausa porque tengo la comida en el fuego. Les decía, estaba buscando este pan de aquí, pero no encontré. Luego estaba buscando el último, de los últimos que he comprado, que es de la marca Weavers Integral. Pero no había, nada más había pan Weavers del blanco. Y el blanco no me gusta. Pero miren, el Weavers, que es una marca que ya están trayendo aquí, por lo menos a Tijuana, este, ya lo he visto en varios supermercados, Walmart, Soriana, no he ido a Bodeo Herrera últimamente, en el Aprecio, en el Calimax, en la Ley, que fue esa donde fui. Este, ya le subieron el precio. Originalmente el pan integral de la marca Weavers, que por aquí les dejaré una imagen. Este, yo lo compré a 32, 50, 32, 80. El blanco, el pan blanco Weavers, que tiende a ser más económico el pan blanco de cualquier marca, estaba a 35 pesos. Eso quiere decir que el pan integral va a estar más caro. Pero bueno, el chiste es que no había. Luego fui al Expendium, porque me quedaba de pasado para tomar el transporte. Estaba buscando el pan bimbo 00, pero no había. Nada más había blanco y de otras marcas de pan bimbo que, pues, no he probado. Entonces dije, pues, ¿cuál me llevo? Y opté por traerme estos dos. Miren, traje estos dos. Este, cuando era joven en mi juventud y antes de casarme, yo creo, yo comía muchos esos panes. Tienen muy buen sabor, hay que ser avistas, tienen muy buen sabor. A lo mejor no tendrán los mejores ingredientes, pero el sabor es muy bueno. Entonces estaban en el Expendium, uno por 30 o dos por 20, dos por 50. Y dije, pues, me voy a llevar los dos. Pues, de todas maneras, me los voy a comer. Este, y ya la semana que viene, o ya que se acaben estos, buscaré de los que compro. Miren, por ejemplo, este dice 12 granos y semillas. Y el primer ingrediente es harina de trigo. Y luego trae harina de trigo integral. Y luego trae azúcares añadidos. Trae miel de abeja, etc, etc. El chiste es que los dos me los dieron por 50 pesos y me los traje. ¿Ustedes creen? No había pan integral. Compré el, ¿el qué? Ah, ah, donde fui al mercado a comprar el pan. Compré este tomate. Por ese tomate fueron 9 pesos. Nada más me traje este. Porque ahí todavía tengo en el refrigerador. El tomate ahorita, afortunadamente, está muy económico. Espero que no suba para la semana que viene. Si no me voy a arrepentir. Estaba a 14, 15 el kilo. 14, 90. Pero nada más me traje 9 pesos. Fue lo que pesó. Y me traje otra lechuga. Y la lechuga estaba a 10, 99. Entonces aquí, pues, fueron 11 pesos. Entonces eso fue lo que compré en la ley. Y eso es hasta ahorita lo que he comprado. Como les digo, pues, no tengo lista el platillo para el día de hoy. Que es el que estoy cocinando en este preciso momento. Salió de lo que tenía en el refrigerador. Dije esto y esto hacemos. Entonces eso... Bueno, hasta aquí va el video. Ya después le agregaremos lo que nos falta de despensa. Los platillos. Cómo es que quedó el menú. O cómo es que termina esta semana. En una vuelta a Calimax me traje estos 4 purés de tomate de la marca Herdes. Cada uno me salió en 5 pesos. Estaban en oferta. Por eso me los traje. Y por los 4 fueron 20 pesos. Yo iba por queso. Y compré este queso panela de la marca Lala. Y me costó 30 pesos. La comida del día de hoy, que es lunes. Es algo muy, muy básico. Miren, esta es una sopita de verduras. Tiene lo que me quedaba de brócoli. Un cachito de zanahoria. Papas. Y esas hojitas verdes que le ven ahí, son espinacas de las que compré en bolsa. Y también tiene tantito fideo chino. Esta receta la vi en un canal peruano, de una chica que sigo. Entonces dije, pues la voy a hacer. Tengo todas las verduras. Y si la ven blanca, es porque lleva crema. Tiene crema, este, tantita crema temperada. Y, pues aquí se la eché. Y la verdad tiene muy buen sabor. Tiene sal, pimienta. Y lo que le da el sabor, es que, afortunadamente, la semana pasada que cocinamos caldo, este, de pollo. O cosí una pechuga, ya no me acuerdo. Guardé el caldito. El caldito donde cosí la pechuga o lo... No me acuerdo qué parte del pollo cosí. Lo guardé, lo tenía congelado. Y eso fue lo que usamos para coser las verduras. Y le da el toque. Me hubiese gustado echarle un toquecito de hierbabuena o menta, pero, pues, no tengo. Así que, porque nuestra plantita murió. No sé, no tenemos buena mano para las plantas aromáticas. Pero, bueno, ya quedó la sopita. Vamos a preparar también este hot case. Este es de harina de la marca Great Value. Que, uy, ya tenía un buen tiempo ahí. Desde diciembre está esta bolsa ahí. Entonces voy a preparar masa para hacer unos hot case para el desayuno de mañana. Aquí está parte de la lonchera de fría. Miren, de aquí a este lado, miren, ya se me cayó un cachito de pintura otra vez. Jicama, la botellita de chilito. Estas son unas galletitas para acompañar su ensaladita que tiene las últimas. Hojas de espinaca, tantito jamón rebanado. Me hubiese gustado ponerle pollo, pero ya no me va a dar tiempo de que, este, se descongela la pechuga y todo eso. Entonces, pues ya ni modo. Tiene tomate, tiene elote y por acá tiene naranja. Esto es parte de, todavía le voy a poner tantitas palomitas que, el día que fuimos al cine, en su cumpleaños, no, este, no abrimos las palomitas que compramos tan intactas. Entonces, ahí le voy a poner tantitas y a ver qué otra cosita. Desayuno del día martes por la mañana. Hot case con fresitas y lechera. Tantita sopita de la que hicimos ayer, este, mis pastillas. Y el esposo, ayer en la noche trajo unos panes que se los está tomando con su café reglamentario. Para el frío, ahorita, después de que comí llegando del trabajo, se me antojó algo calientito. Me preparé un té y por acá hice un pan francés y lo hice rollito. Esas son las tapitas que me quedan del pan, del pan para sándwich. Entonces, pues lo hice como pan francés y listo. Esto es lo que hice de comer el día de ayer, nada más que se me fue por completo grabarlo. No sé, se me fue la onda, pero ya que me di cuenta guardé los empajes. Hice sopa, es sopa caldosa, pero tenía una pechuga en el congelador. Y le puse cachitos de pechuga, le puse una zanahoria. Bueno, un cachito de zanahoria que me quedaba por ahí. Y tantitos granitos de elote y eso lo acompañamos con tortillitas calientes. Pero creo que hice mucha porque, miren, utilicé lo que me quedaba de esta sopita de estrellitas de la marca Luchetti. Me quedaba como tanto así. Luego usé lo que me quedaba de fideo, que era como por aquí. Y dije, y se me hizo muy poquita. Y todavía agarré un poco de esta sopa de estrellita de la marca Tía Cata, que comprende el aprecio. Entonces me salió un montón. Todavía comimos ayer, todavía, ¿eh? Comimos ayer. Ahorita este es el plato para llegando del trabajo. Y todavía me queda. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Les voy a enseñar las compritas que hice para la despensa de esta semana. Ay, ay. ¿Dónde quedó la nota? Es esta. Compré en ley crema de leche. Traje otra vez esta crema de la marca Chilchota, que trae 450 gramos. La verdad, porque tiene buen sabor, está un poquito como heavy. La persona, siento que les falta un poquito de sal, o no sé. Pero le he hecho yo tantita sal, sí es para tacos. Pero para otra cosa, no. Está buena, la verdad. Me gusta más que la de la marca Ley, que la última vez que la compré me salió toda líquida. Ahí no me gustó. La había comprado antes, la de la marca Ley, y la verdad sí me gustaba. Sentía que tenía buena consistencia. Pero esta última vez que la compré parecía agua. Y dije, no. Entonces, vi esta de la marca Chilchota, que estaba a 25.90 por 450 gramos. Y la de la Lala estaba a 33, 35. No me acuerdo. Y dije, no, pues esta. Y luego trae, miren, como primeros, como ingredientes. Leche entera pausterizada de vaca, crema pausterizada. O sea, sí es crema, crema. Trae como seis ingredientes nada más. Entonces, y además, tiene buena consistencia esta. Entonces, me traje otra de estas. Los productos de la marca Chilchota en general, los que he probado, me han gustado, me han gustado, eh. No me puedo quejar. Después traje un detergente. La idea era ir a Bodega Borrera a comprar lo que me hacía falta en la despensa. Pero les voy a ser sincera, no tenía ganas de ir a Bodega Borrera, no tenía ganas de hacer la fila. Porque siempre, siempre que voy, y creo que ya se los he enseñado en un blog, hay una fila. Y luego hay como tres cajas nada más para un montón de gente que va con sus carritos todos, todos llenos de productos. Y yo me desespero, me desespero, perdón. Me estaba desahogando. Entonces, ya necesitaba jabón para atrás. ¿Se acuerdan del que les enseñé de Great Value que compré? Yo creo que en noviembre, octubre. Miren. Todavía me queda eso. Le quedaban en los asientitos, así como lo que ya no se despegue, le eché tantita agua. Pero es lo que le queda. Hasta ahorita me lo estoy terminando. Creo que eran exactamente del mismo tamaño, nada más que este, si no mal recuerdo, me salió en 37 pesos, 37.50. Y como no fiebo de gorrera, pues no compré el de Great Value. Entonces, pues me traje este de salvo. Afortunadamente, estaba en especial, es igual de un litro 200, salvo. Y este me costó 41.90. Estaba entre este y el eficaz, pero el eficaz estaba en 45.80. Dije, no, pues el salvo por 4 pesitos, pues me llevo este y me traje este. Así, entonces, jamón para trastes. Después, ya saben que aquí el jamón, pues, se usa con seguridad para el lonche. Específicamente para el esposo, porque no le gusta llevar ni sandwich de atún, ni que le ponga otra cosa, que no sean sandwich. Le he dicho que le pongo burritos, calientitos. No, porque se le enfrían, como no tienen donde calentar y estacionar el carro, pues donde se pueda, pues. Bueno, así funciona esto. Entonces, nada, y en realidad, como les digo, no es así como que un lonche, lonche, son como que snacks. Un sándwich, la fruta, su juguito, sus tés. Entonces, me traje este que también estaba en especial en la marca Ley, en la tienda Ley. Es de la marca Kir. Kir, trae 450 gramos, dice que trae 29 rebanadas. Y este estaba en 42.90. Y sí estaba en especial, porque el que trae 250 gramos, 275 a 200 gramos, dependiendo de la marca, está en 45 y cacho. Entonces, este de la marca Kir, estaba en 42.90 por 450 gramos. Y el primer ingrediente, ya saben que me gusta leer los ingredientes, muslo de pavo. El segundo ingrediente es agua, como la mayoría de los jamones. Así que, me lo traje. Jamón Kir. Después, traje... Ah, dos juguitos. Ah, es que están. Traje estos dos juguitos, que son para Frida. Uy, uno ya no tiene popote. No me di cuenta. Ni modo. Tendré que conseguirle un popote. Este es... Ah, son para su lonche. No le pongo diario. Uno el martes, uno el viernes. Y listo. Entonces, hoy es miércoles. Este será, a lo mejor, uno para el viernes. Y uno para allá, para la otra semana. Cada juguito de estos me salió en 7 pesos con 30 centavos. Por los dos fueron 14.60. Eso fue todo lo que compramos en esta vuelta. No, ya para el día de hoy, que es miércoles, que estoy grabando esto, pues no creo que vaya a ser una compra así, ya mucho más grande. Este, porque ya tengo el... ¿Se acuerdan que les había dicho que no había hecho menú? No, no lo hice. Este, pero ya es miércoles. Ya sé qué es lo que voy a hacer hoy también. Y todo lo tengo aquí en la casa. No tuve que comprar nada extra. Pero mañana viernes, también ya sé lo que voy a hacer. Tampoco tengo que comprar nada extra. El único día que me falta es el viernes. Pero no he pensado nada. No se me ha ocurrido nada. Estoy así como que en blanco. Estaba pensando el otro día. ¿Qué voy a hacer de comer? Y de repente, me quedé en blanco. Y ya me fueron llegando las ideas solitas. Pero para el viernes, no ha llegado ninguna. Entonces, pero ya lo estarán viendo en la parte del menú. A ver qué se me ocurrió. Y las otras cositas que compre también, ya las verán más adelante. Para la comida del día de hoy, en realidad va a ser como que el complemento de la comida de hoy. Porque de la comida de ayer, como ya vieron en el clip anterior, me quedó mucha sopa. Entonces, nada más piqué tomate. Aquí hay cebolla. Y lo que voy a hacer es un guiso de atún con tomate y cebolla. Voy a picar tantita lechuga, que ahí tengo, que ya vieron que compré en la despensa. Para hacer unos taquitos de atún guisado con lechuguita y crema. Miren, aquí hay atún. Todo este atún lo tenía en la alacena. Estas tres las tenía en la parte de arriba, en la canastita verde, en la que ya les he enseñado. Y dos, bueno, en realidad estaban así. Estos dos los tenía abajo en la canastita transparente. Yo creo que este atún está aquí desde noviembre del año pasado. Fue lo último que compré de atún. Porque en temporada de frío, la verdad a mí, en lo personal, no se me antoja mucho el atún. Pero el día de hoy vamos a hacer una excepción porque hay sopita caliente. Con unos taquitos queda perfecto. Entonces, yo creo que más voy a hacer dos atunes. Estos tres se van a seguir guardando. No les enseñé. Miren, este es de la marca Precio. El súper que está aquí arriba de mi colonia, que es al que voy con regularidad. Estos atunes los compré en $8.90 la última vez. Y la última vez que fui a este supermercado estaban a $9.90. Ya les tuvieron un peso. La inflación nos está matando porque de un peso en un peso. Aquí estoy sofriendo la cebolla con el tomate y tantito así. Aceite mientras espero a ver si pasa el señor del agua. Lo estoy cazando para comprar dos galones. Todavía me queda medio galón. Un poquito más de medio galón. Pero pues no, no me gusta quedarme sin nada. Pero no pasa, no pasa. Pero aquí seguimos sofriendo el tomate. Ahorita que ya esté bien sofrito, ya le voy a agregar las dos latas de atún. Aquí está nuestra comida. Tantita de la sopita que quedó el día de ayer. Que tiene pollo y verdurita. Y aquí están los tacos de atún. Llevan atún, lechuga. Y ahorita le vamos a poner tantita cremita. Y miren, estoy usando mi platito de piña. Así que si están comiendo, cenando, desayunando. O lo que sea, provecho. Para cenar el día de hoy me hice una cocó. Esta es tantita cocó caliente. Y este de aquí son dos cachitos de pan francés con canela y tantita lecherita. Para la comida del día de hoy estamos preparando huevos ahogados. Esto generalmente va con nopales, pero pues no tenía nopales. Así que utilicé ejotes. Y la salsita es de chile california, ajo cebolla. Este ya lo licuamos. Primero lo puse a hervir los chiles. Luego los licuamos y los colamos. Y ahí como se ve eso de ahí, ya poché los huevos ahí adentro. Nada más estoy esperando que se terminen de cocer. Y por acá estoy haciendo tantito arroz rojo. Nada más que como esta ollita no tiene tapadera, pues le pongo esa. Listo chicas, aquí quedó el platillo. Compré esta carterita de pollo que dice chuleta de pierna. Y me salió en $49.85. Y es la que vamos a ocupar para la comida del día de hoy. Ahí se ve el precio, miren. Aquí quedó, miren, prácticamente utilicé el caldito que me quedó ayer. Y este, cocié el pollo aparte. Y al chilito que me quedó ayer le eché el tantito caldito de pollo. De este pollo que compré el día de hoy. Y lo vamos a acompañar así. Y todavía tenía por ahí unos ejotitos. Y esto lo vamos a acompañar con el arroz rojo que nos quedó el día de ayer. Y ya para finalizar, en realidad yo iba por tortillas, pero me encontré esta super ganga y no la pude desaprovechar. Compré, junto con el pollo, estas bolsitas de lechuga. Y este corazón de lechuga, pero son romana. Las bolsitas de espinacas y lechuga mixta me salían $10 cada una. Y esta bolsa de tres corazones de lechuga me salió en $15 pesos. Entonces, la verdad, se me hizo super buen precio y no los pude dejar ir. Aquí está lo que gastamos esta semana. Y como no tenía lista, pues fui comprando de poquitos. Miren, por ejemplo, la última vez fui al Calimax. De hecho, aquí está la nota. No sé si se las enseñé. Aquí está, miren. Donde compré la chuleta, las tortillas y donde encontré las lechugas bien baratas. El precio original y me salió a $20 pesos. Porque aquí dice que me compré dos. Y luego está la lechuga romana de corazón. Originalmente está a $59.90. Y me salió en $15 pesos. Entonces, ahí en ley fueron $96.17. En ley no, perdón, en... Ahí se me fue el nombre, en Calimax. Yo les decía, fuimos dos veces a Calimax. Ahí compré esto. También compré el puré de tomate y queso en otra vuelta. Luego fui una vez aquí a la ley. Y luego por aquí está otra vez a la ley. Entonces, aquí está lo que gastamos. Entonces, en total gastamos $738.8. Ah, y en otra vuelta pasé a Soriana. Y aquí compré la leche. Entonces, gastamos en total $738.80. Y eso quiere decir que ahorramos $262 pesos. No nos fue nada mal para no tener este... Ay, se está cayendo la libretita. Se está desguazando. Para no tener el menú organizado como generalmente lo hacemos. Pero bueno, estas son cosas que pasan. Así es, como dicen por ahí, la vida real. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Hasta aquí terminé el video del día de hoy. Ya ves que fue algo como que una semana no muy planeada. Pero al final las cosas salieron bien. No nos salimos de los $1,000 pesos. Ni gastamos en exceso, ni nada de eso. La práctica va haciendo el maestro. Entre más años uno le hace a esto, más práctica le va agarrando. Entonces, si te gustó el video, déjame un like. Suscríbete si es que eres nuevo por aquí. Activas la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. ¡Chavito!